¡Aplausos! 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 Sube, 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 sube la temperatura Sube, 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 sube la temperatura Sube, 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 sube la temperatura Sube, 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 sube la temperatura Yo te decía que esto baila Me estoy quedando solo El vacío se me tiene loco Y no me puedo aguantar La primera Que por nada siempre piensa Estoy perdiendo la cabeza Y no me puedo aguantar ¡Ladieva la vena! 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 Priscila y un jugador de el mundo No me hace falta No me hace falta Pasillo y un jugador de mi mundo Por ti no me hace falta No me hace falta No me hace falta No me hace falta Siga la nena y cada mañana No me hace falta, no me hace falta 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 Eso, rico, muchas gracias.